Señoras y señores, el ingreso de la institución de la tierra Señor de Guadalcayo. Con fraternidad, Zulantera, Barrio Guadalcayo. ¡Gracias! 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 Distinguido y respetable público donantero en el escenario estamos los hermanos Andrés y Jorge Gastelum Mendoza. ¡De excelencia musical! Flor Nóñez Palacios Adensio Pecho Divanco Francisco Paguacho Cueva Bradis Vázquez de Paguacho Vázquez de Paguacho López de Paguacho La tolantada es una vibración sucesiva de emociones que hacen latir descontroladamente en nuestros corazones. Hoy estamos de fiesta, como más que los santos patrones, San Sebastián y San Fabián. El aplauso señoras y señores, aquí está la institución tonantera con fraternidad de tonanteros del barrio Guarancayo. Marco musical de la orquesta Amigos del Mantaro, de Andrés y Jorge Gastelú Mendoza. Hoy en esta sexta muestra magistral de la tolantada en Giaullos, Jauja, Perú. Hoy con Flavio Pérez Soto. Saludos en segunda, María Toma, y un doctor de Flavio Alonso. Y en Lú Pérez Cómez. Saludos a la visten a la autónoma. Una tradición a nivel mundial. Página web de la municipalidad digital de Giaullos. Licenciado Edgar Guillermo Amado Ricardo. Producción digital Alcofi. Internazional. Alfredo Máximo Fondo Fierro. Léx TV, Perú TV. Lalo Santinés. Arrieta. Lalo Santinés. Lalo Santinés. Lalo 17. Estoy en Yahuasca, el 20 de enero, mis patos dejan de caminar para danzar, mi voz se apaga para hablar con gestos, mis ojos se cierran para llorar con sentimiento, estoy en Yahuasca y el tiempo se detiene. El Chaban, Hermonario, Curandero, Busquiri, 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 Jati, 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 Sonconaraipa, Osanaraipa. Príncipe con antigo español, Pancho Paguacho, La señora Gravis Maces, bailando su ventana en el barrio Guarancayo. ¡Los Rúñez Galáceos! ¡Avencio Pecho y Banco! ¡Los Rúñez Galáceos! ¡Avencio Pecho y Banco! ¡Los Rúñez Galáceos! 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 ¡Y se prepara la nueva generación! ¡Sanguel de Bellavista! ¡Y aún no escucha! ¡Sanguel de Bellavista! 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 ¡Sanguel de Bellavista!